¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos otra vez con ustedes en este rinconcito de cada noche de nuestro a todo deporte AM1250 bueno, en este caso a todo deporte AM1250 así que nada, aquí vamos a estar en un minuto nada más bajar el volumen, ahí va, ahí estamos ya estamos a través de... ahí está, ¿sale? me parece que no sale, ahora sí, ahí estamos bueno, gran beso para todos un saludo grande para todos los que están del otro lado, vamos a charlar no lo vi todavía, se se unió desde Villa Constitución tiene que unirse, tiene que aparecer y tiene que unirse Marcelo Reggiardo Marcelo Jorge Reggiardo porque se hizo un Instagram especialmente el hijo le hizo un Instagram me parece que no tenemos conexión ahí apareció, ahí apareció y ya lo vamos a invitar pero hay que cambiar Wi-Fi desconectarse de acá para que se conecte bueno, pero se conectó de USB ahí vamos lo vamos a invitar no, no, se conecta al... ahí está, se conecta a la red estamos esperando a Marcelo Reggiardo tiene que aceptar, nada más a ver si viene Jorge Daniel que también se unió ¿Cómo le va maestro? Hola Sergio, ¿cómo estás? Marcelito, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Qué quedó de aquel joven delantero? Lo que no quedó es pelo, no quedó nada Nada, ¿no? Y acá estamos pasan los años y seguimos seguimos corriendo seguimos trabajando Sí, sin duda Me hiciste con este llamado me hiciste recordar un montón de cosas así que bueno agradecido y agradecido también de tu llamado Sí a ver un poco de esto se trata Marcelo de 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 recordar buenos tiempos en definitiva o tan buenos tiempos como los de ahora depende de cada uno ¿No? Eso eso pero generalmente mientras uno alguien me decía el otro día cuando uno es joven lo único que quiere es una cosa cuando pasa el tiempo va buscando otra y cuando ya tiene una edad lo único que busca es salud porque sabe que sin salud el resto no viene cuando es joven no le interesa la salud porque tiene y le sobra no se quiere otras cosas ¿No? ¿Coincidís un poco con eso? Sí sí porque el bienestar depende también de la edad y de la de la época en que vivimos y de la de los objetivos las ambiciones que uno tiene y bueno por supuesto cuando cuando fui para Buenos Aires tenía ganas de triunfar tenía deseos de 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 brillar de de ganar de tener títulos y después con el tiempo los objetivos van siendo otros y hoy la felicidad realmente pasa pasa por sentirse bien desde adentro desde el corazón y en la vida van pasando un montón de un montón de situaciones que van te van haciendo este valorar otras cosas como decís vos ahí la gente debutás en en Instagram ¿no? es el arranque en tu Instagram tengo 25 minutos de de una cuenta así que estoy debutando con vos muy bien muy bien siempre siempre se empieza siempre siempre que permanente siempre hay una primera siempre hay una primera siempre hay una primera vez siempre hay una primera vez y el primero hay uno que acaba de saber gente que le va a escribir y te va a mandar saludos seguramente Jorge Daniel dice abrazo grande saludo desde Mar del Plata Daniel Gómez Gabriel Pastor Gabriel Pastor leo por ahí Mario Durán sí Mario Durán dice un saludo grande para Marcelo el gran goleador bueno igualmente se te recuerda mucho Marcelo acá en Almirante Brown cuando digo acá digo en Almirante Brown bueno me alegro es que uno ha dejado alguna marca ha dejado alguna huella ha dejado buenos recuerdos bueno ¿qué es qué es lo primero a ver cuando te llamé ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza? ¿cómo me rompe las pelotas? ¿o qué sensación tuviste? ¿y qué recuerdo te afloro de Almirante Brown cuando te llamé? lo primero que se me vino a la cabeza es sorpresa sorpresa porque yo me alejé completamente del ambiente futbolístico del ambiente profesional estoy viviendo mi vida de una manera muy tranquila y cuando me trajeron tu teléfono bueno no o sea cuando me dijeron que quería hablar con este con este muchacho no sabía bien de qué se trataba pero cuando me hablaste de Almirante Brown bueno me vino una catarata de recuerdos de emociones caras nombres y después bueno empezar a empezar a a a buscar ahí en lo profundo los compañeros los momentos y bueno mirá como tengo esta campera hace 30 años que la tengo así que no no se ve mucho porque se te ve la cara nomás a ver a ver si se ve es un un regalo para para ustedes mamá gracias Marcelo la original de cuando usábamos si si eso de qué año es 80 y tanto esto 94 creo debe ser 87 o 94 que marca es Ulsport 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 si creo que la 94 gracias Marcelo gran tipo me llevó a Mitri y presentó a Víctor Iglesias un capo Víctor si me acuerdo en los momentos que lo llevaste a mi hermano Daniel tenía la ropa Mitre y trabajábamos con esa ropa así que bueno muchos recuerdos muchos recuerdos y de muchas personas muchas personas que dejamos en dejamos ahí en San Justo personas que nos ayudaron personas que con la que compartimos muchos muchos años y bueno la verdad que tengo muy buenos recuerdos de Almirante Bro claro porque vos decías estoy alejado completamente del fútbol tu vida pasa hoy por otro lado por otro deporte inclusive casi accidentalmente me contabas pasa por el rugby accidentalmente pero aún así bueno he fundado un club y aquí en Villa Constitución y trabajamos con distintas disciplinas volei fútbol patín este y un poco devolviendo todo lo que uno ha ido aprendiendo durante la vida ajá y podemos conocer algo más del club en realidad mi vida se se transformó en el 98 este toqué fondo incluso yo en el último pasaje por Almirante Bron en el año 94 95 ya venía embajada venía en Tobogán en esos dos o tres años posteriores toqué fondo y bueno realmente Jesucristo me salvó la vida este y comencé a vivir esta vida una vida espiritual una vida de iglesia la iglesia católica y bueno participo participo en lo que ahí en San Justo debe ser conocido porque es la renovación carismática que está en la parroquia sagrado corazón en la cúpula que está ahí en camino cintura ahí también hay mucha renovación carismática y a través de todo este proceso uno va buscando qué es lo que Dios quiere qué propósito tiene Dios para nuestra vida cuál es el plan de Dios para nuestra vida y fui viendo cómo desde la fe poder trabajar en el deporte y llegar a los jóvenes con una mirada distinta y con una luz diferente y eso me llevó a fundar un club es un club como cualquier club solo que además del entrenamiento deportivo y el entrenamiento mental que cualquier club tiene tratamos de aplicar el trabajo espiritual para mejorar a las personas y lo del rugby fue accidental me decías lo del rugby fue accidental porque mi hijo cuando nace en el año 92 nace sordo es sordo tenemos un solo hijo ahora tiene 27 años pero a los 7 meses descubrimos que es sordo eso provocó también un golpe anímico un golpe en mi vida en nuestra vida con mi señora y ahora con el correr de los años se decidió a jugar al rugby juega en un club oyente acá en Villa Constitución y hace 5 años comenzó a moverse un grupo de chicos sordos que jugaban al rugby y empezaron a viajar por distintas provincias ahí vinieron a Armstrong cerca de Villa Constitución los llevamos a mi hijo se incorporó empecé a acompañarlo todos los partidos juegan una vez por mes en cada provincia y de esa manera cuando se enteraron quién eran los chicos sordos se enteraron quién era yo o mi historia me pidieron si podía colaborar con ellos para trabajar de alguna manera pero yo no soy no soy de rugby soy de fútbol no tengo nada que ver claro y dice no importa porque a nosotros lo que nos interesa es la relación que vos tenés con tu hijo tu hijo es sordo pero él está al tanto de todo conoce todo sabe todo lo que está pasando alrededor y nosotros necesitamos esa confianza necesitamos esa seguridad bueno y empecé a trabajar y en definitiva después de los años me transformé en un manager que es lo que siempre me apasionó pero de rugby me tocó no sé de esa manera tuviste que ayornarte al rugby aprender aprender las reglas aprender un poco el ambiente del rugby y conocer conocer para poder moverme aún sigo aprendiendo porque es un deporte también es un deporte importante apasionante y bueno tiene una filosofía quizá muy distinta del fútbol pero bueno hay que seguir aprendiendo siempre sin duda Marcelo primero agradecerte por este rato lo importante que te sientas cómodo en esta charla no se trata de un reportaje se trata de una charla de gente que yo te conozco hace muchos años de haberte visto jugar vos seguramente a mí no salvo esta cara ahora yo siempre lo estuve igual cuando cuando abrí el Instagram y vi tu rostro me acordé te decía nos hemos cruzado y quizá alguna vez hemos hablado sí 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 sin duda sobre todo en la última etapa ¿no? exacto y ya el almirante Brown sí exacto bueno yendo a la historia ¿cuáles son tus primeros contactos? ¿cómo te acordás vos que llegás al almirante Brown ¿cómo es tu llegada al club? mirá yo estaba eso lo tengo clarito no se olvidan esas cosas yo estaba en la reserva de New Soul Boys y almirante Brown estaba interesado en Johansen en Santillán y Trevino que estábamos en la reserva de New Soul Boys y el vil y Trevino el vil y Trevino sí Rulito el peticito el peticito compadrito este y tremendo el vil y bueno justo nos tocaba jugar uno de los últimos partidos del año en Vélez en la cancha de Vélez la reserva y primera y fue gente a ver para el partido este a ver el partido de la reserva para ver estos tres jugadores y a mí me ese día yo ni idea tenía a mí me salieron todas sacaba la pelota de mi arco la metía en el otro iba para todos lados y un día llega en la semana llega un señor de Luca que era un señor creo que de Ramos Mejía era un muchacho que trabajaba con camiones y llegó a mi casa para yo tenía 19 años llegó a mi casa para hablar con mis padres que quería llevarme a Almirante Brown a Buenos Aires a la gran ciudad y bueno mis viejos casi se mueren casi le agarra un ataque yo estaba estaba en Estaba muy cerquita de 50 kilómetros de Villa y yo había empezado a estudiar óptica en la ahí en el Politécnico de Rosario y este hombre este señor nos viene a hacer la propuesta y me enloquecí este yo estaba con 19 años todavía no tenía contrato y le digo papá digo si si vos me dejas ir digo te prometo bueno le prometí todo pobre viejo y así fue el oro y el moro le prometiste así fue llegué a llegué a San Justo con el Billy con Santillán y con Johansen y pasamos ese primer año arriba de la sede en calle Entre Ríos en un departamentito que había ahí empezamos el camino en Almirante Brown ¿qué dice acá? a ver Flavio Bolzán grande Rigiardo salió campeón con Independiente y a la semana vino la cancha de Almirante se metió con nosotros en la tribuna del escudo un grandísimo gesto un grosso porque está claro la gente conoce la mitad de la historia porque jugaste en las grandes ligas en uno de los grandes de la Argentina pero bueno eso lo dejamos para dentro un rato ese primer año en la sede social ¿estaba cuento ya con ustedes? ¿o no estaba cuento? sí estaba cuento estaba siempre sentado en una mesita en una mesita ahí en el comedor y estaba siempre que ahora bueno no me acuerdo el nombre pero era el masajista nuestro un viejito flaquito canoso no me acuerdo el nombre si ustedes se van a acordar ay pará 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 el lejo gómez no era flaquito y canoso flaquito y canoso pero no me acuerdo si si lo tengo lo tengo clarísimo y ellos estaban todos los mediodías ahí nosotros bajábamos a comer charlábamos y siempre con cuento y con este abuelo que era masajista nuestro algún jugador si debe estar mirando se va a acordar o Mario Durán alguno se va a acordar de este masajista que estaba con la primera y no me acuerdo el nombre lo tengo en la punta de la lengua el viejo Pérez el viejo Pérez el viejo Pérez el viejo Pérez con el cigarrillo en la boca mirá todos los detalles por eso te digo que me volvieron me volvieron un montón de recuerdos Waldo Charubi que lindo volver a verte Marcelo querido Waldo que compañero que amigo Waldo fue un amigo que nos bancó en todo momento obviamente mucha gente pero con Waldo venía siempre a ir a la casita de arriba y la familia bueno fue me acordaba de Waldo Charubi en estas horas que pasaba bueno si te digo me están pasando un montón de cosas por adentro porque es inesperado yo no esperaba esto y bueno me re encanta me gusta me gusta vos sabés que vos sabés que muchos acá han pasado el cabezón Johansen Marcelo Grioni bueno el Tano Damián un poco más en el tiempo el Nene Rojas y a todo Calermo que es de los de los 80 79 y a todos les pasa lo mismo les movilizan porque es casi inesperado pero esto surgió hablando con el presidente después el técnico actual y viró la cosa para el lado de la historia y ahora estamos todos hablando con gente como vos Luis Celestino Rojas que jugó en los 80 el Tano Damián que jugó en el 78 Calermo que jugó en el 72 estoy buscando a alguien que haya jugado el partido con la cancha de San Lorenzo en el 76 porque la misma gente va pidiendo y recordando porque moviliza de un lado y del otro ¿no? ¿qué es lo que te pasa a vos Marcelo? una de las una de las leyendas una de las leyendas que uno aprendió ahí llegando al Bron fue la final en Vélez San Lorenzo Almirante Bron a cancha llena ¿puede ser? en el 82 bueno eso fue eso fue como una marca que teníamos y un deseo de alcanzar el ascenso cada temporada que se empezaba en el Bron era el ascenso pero la mirada estaba puesta y el recuerdo estaba puesto en ese partido en esa en esa epopeya ¿no? de llenar la cancha de cancha de Vélez vos sabés que no te ven pero te escuchan estamos en vivo por Facebook por Youtube por Twitch y hay algunos mensajes que te quiero leer Garaciela González un abrazo grande a Marcelo de José Aguilera dice me quedé pero para hago un paréntesis me quedé con esto que me dijiste ahí me saltó el periodista lo puedo dejarla pasar Waldo Echervi estaba siempre había gente que no había gente que no no, no es que la gente de Bron con nosotros siempre fue macanuda maravillosa el tema es que Waldo casi como que vivía con nosotros y había las intimidades el cariño siempre existió pero con Waldo era uno más de nosotros era la intimidad exactamente pasa por ahí pasa por ahí Daniel González gran goleador Marcelo Reggiardo Tony Alderete es otro de los que escribe un abrazo grande a Chelo desde Chile tengo su camiseta que me dio en el último partido emocionante escucharlo yo trabajaba en Canal 11 y lo llevaba para hacerle notas que hable de Almirante abrazo muy grande bueno un abrazo grande un contacto que es único porque uno no sabe hasta donde llega lo que yo te explicaba esto nos pasa por encima nosotros somos de otra época bueno yo soy de otra época y soy poco poco como te digo así inclinado a las cuestiones de las redes solamente tengo Facebook pero bueno esta llamada me abrió a conectarme con esto y bueno estoy viendo el alcance que esto tiene maravilloso maravilloso el cabezón en Bustinza que no sale de ahí se hizo uno y empezó como no vas a hacerlo vos Marcelo otro amigo dice a Gabriel Pastor un ejemplo de tipo y la enseñanza que nos dejó a los pibes que veníamos de abajo un fenómeno un animal del área y nunca se le subió el humo a la cabeza Gabrielito jugaba de tres Gabriel Pastor lateral por la izquierda un abrazo grande un recuerdo vos jugaste el primer nacional B Marcelo ¿no? yo jugué en el 85 cuando llegué 85 claro tenés razón tenés razón que estaba bartero de arquero sí estaba bartero que Ricardo se rompe los ligamentos en la cancha de Banfield Pistoni se rompe la rodilla pobre estaba Pistoni estaba Pistoni en el 85 yo estuve con Pistoni no creo estar loco pero en el 85 Pistoni estaba el arquero Pistoni Pistoni con él Pistoni pero para el caso lo mismo vos sabés que yo encontré una foto de un equipo donde está el Tano Labonia está bueno ese es el 97 ese es el 97 el 87 no no el 87 ya estoy loco estoy viejo ya primer nacional B el 87 yo jugué el 85 que estaba Central y Racing en la B puede ser Central y Racing en la B 85 y que era la B de Banfield era la B de Quilmes era la B de Racing de Central era la B y después me vuelvo a Nules un año porque no tenía opción y regreso al año siguiente en el 87 y ahí está ahí sí ahí está el Tano Labonia este bueno el 87 el equipo del 85 ¿te acordás cómo era? yo no me acuerdo la verdad y más o menos más o menos así Pistoni y estaba después Barteros Bartero el de Vélez Bartero claro Bartero el de Vélez después estaba Sequeira Sequeira el lateral por la derecha Tatú 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 Sequeira estaba el Tano Gian Tomasi el Tano Gian Tomasi que habló estuvo también charlando por acá con nosotros bueno también se hizo pobre el Instagram canillita es muy tarde para mí me levanto a las 3 de la mañana bueno pero está bien después nos quedamos 2 horas hablando el Tano bueno el Tano un tipazo también el Tano Gian Tomasi el Gordo Amorone y ahí estaba Ricardo Johansen que llegamos nosotros en la dupla central alternaban ahí y de 3 estaba Catota Catota Tobio Catota Tobio sí qué jugador Catota es un Dios mío un 3 de aquellos Poderley no estaba ¿no? ya no estaba Poderley no, no sí estaba Poderley te doy los nombres así estaba también Poderley estaba después estaba el Tano Bianchini estaba el Tano Bianchini lo sentí nombrar no me acuerdo bueno y después se me perdieron los volantes y tenía Adrián Márquez y Adrián Márquez también un delantero Adrián Lorenzo Márquez un histórico fallecido que no anda muy bien Wi-Fi estamos todos conectados y no anda siempre Wi-Fi bien te decía Adrián Lorenzo Márquez fallecido hace un tiempo ya qué goleador madre mía sí, sí bueno yo cuando llego llego también como suplente de él y empezamos también a alternar en la delantera y me falta me falta el otro delantero por izquierda y más o menos son los nombres que recuerdo no estaba Ruffini todavía calculo que sí Marcelo estaba empezando sí Marcelo estaba empezando en el 85 y ya explotó en el 87 claro porque ese equipo la mayoría de eso de ese equipo termina ascendiendo el año que vos te vas que volvés a Newells en Villa Dálmine asciende asciende en Villa Dálmine contra Villa Dálmine exacto fui a la cancha ese partido a Villa Dálmine cualquier cantidad de gente buenísimo sí, sí ahora decime qué bronco tendrías que no pudiste quedarte una temporada más tuviste ese lapso de volver a Newells ¿jugaste en Newells en primero o te tuvieron ahí en Newells en Newells volví fui goleador de reserva campeón de reserva y por eso yo pensaba después de ese paso por reserva y goleador campeón jugar en primera pero cambia el técnico viene Judica y habla bien claramente conmigo me dice que iba a tener otras prioridades y entonces automáticamente le fui a pedir la aposta para tomar decisiones me fue claro y surgió nuevamente lo de Almirante Brown y me volví a Almirante Brown ajá y con alegría ¿y qué edificios te van a buscar? ¿te acordás? mirá el primer año en el 85 estaba Serafín ¿puede ser? Serafín Ferreiro Ferreiro como presidente también fallecido también fallecido bueno sí hace poco tiempo el único que queda gracias a Dios Mario 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 Durán Mario Durán bueno en el 87 apareció el cabezón apareció Ricardo Johansson ¿a dónde está el cabezón? y ahí dice Ricardo Johansson que debe ahí debe estar Mamero Buzardi que jugó en la década del 70 también bueno ahí por ahí está Ricardo si lo lees un abrazo a Ricardo este los presidentes bueno entre Serafín y Mario Durán no sé si hubo otro pero en el 87 ya creo que estaba Mario ahí claro sí y y bueno y alguien también inolvidable creo que partió también fue Carlitos Guerra que iba con el Falcon Verde iba con el Falcon Verde iba y venía para todos lados Falcon Verde costó mucho trabajo sacárselo a Pupo y Grifa gracias a Bocelli dice Mario Durán un error de Newell escuchame Marcelo claro Carlitos Guerra Roberto Santamaría toda esa muchachada Juan Daniele toda una muchachada de Almirante Brown de ese tiempo ¿no? con Serafín Perreiro sí yo lo sentía también como un club familiar un club de de familia un club de amigos un club de conocidos y se respiraba ese ambiente ¿no? en la sede en la cancha y bueno fue para nosotros para mí bueno personalmente no sé para los demás pero creo que sí fue muy importante en nuestra vida en función de formación de crecimiento de foguearse de mostrarse y bueno el apoyo y el cariño que nos brindaron siempre en Facebook Roberto Baraglia a Bartero lo echan en la cancha de Banfield junto a Trevino le dieron 10 fechas mirá vos hace click ahí en este que parezca bueno ahí lo leo en Facebook Daniel González creo creo que le marcó a la Ferrer o a la Serrer pone en el 3 a 0 yo preso porque no entraba más gente es increíble en la Ferrer sí la Ferrer pero eso ya fue 94 creo que fue 94 claro la última etapa la última etapa en la última etapa sí sí en el 85 dice Rulo Guar o si fue en el 80 no esto fue en el Nacional B bueno pero ya vamos a llegar a lo que dice el amigo Rulo Guar que escribe ahí Marcelo y tu regreso en el 87 en el primer Nacional B con Molteni si mal no recuerdo Molteni el arquero seguro sí Coeli estaba también sí Coeli venía de Ferro el chiquito el petizo el chiquito el chiquito el 4 sí sí después estaba Luli Martini Luli Martini estaba Piazzalonga puede ser sí Piazzalonga Ecuador Noni el Noni el Noni y Ricardo y Ricardo estaba también ahí cabezón Ricardo Johansson también y de 3 me acuerdo del Pito Marossi puede ser de Jorge Marossi Pito Marossi Pito Marossi estaba de 3 y después de 5 me lo recuerdo en ese equipo estaba José Carrizo puede ser también venía de Ferro un 5 un 6 claro no venía de Villa no estaba Bustos que venía de Villa Dalmina con el Tano Labonia Bustos Bustos de 8 a veces jugaba Carrizo este muchacho y el Tano por izquierda y si no estaba Quirós también de 5 el que había jugado en Boca él es Boca ahí más o menos me acuerdo y después estaba Pepe Sánchez también es Boca Pepe Sánchez en el 87 Pepe Sánchez yo y bueno ahora me estoy acordando también de Nelson y Turrieta que sabía jugar de 3 claro Jorge Casanueva Jorge Casanueva Jorgito de 4 te limpiaba el hombre de encenada te raspaba te cepillaba como loco te raspaba sí 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 y bueno y ahí arriba también estaba Pepe Sánchez había un chico que venía de San Miguel un peticito o un izquierdo chiquito no me recuerdo bien ahora el nombre bueno algo no se va a acordar sí venía de San Miguel era morochito bajito y rapidito sí estaba Dupuy también en esa época el de bigote ¿no? el de bigotito con volante sí que alternaba a veces con la boña el Tano el Coqui Ferraresi dice Gabriel Pasto el Coqui Ferraresi el Coqui Ferraresi sí se acomodaba el pelo se acomodaba el pelo el Coqui sí sí Martínez Farinha era otro dice Rulo Guad ese Martínez Farinha el volante o wing izquierdo peticito venía de San Miguel lo había estado en San Miguel creo que venía junto con el Pepe Sánchez que de boca pasó a San Miguel mirá lo que me está haciendo acordar me estoy haciendo acordar Arias el loco Arias estaba no a ver no quiero pecar Sergio Arias Sergio Arias Bochita Jiménez Lelo Pereira de las inferiores bueno sí había un montón había un montón de chicos que venían surgiendo me acuerdo del Nene Roja el Nene Roja oh qué jugador Lito por favor está bien hace poco charlamos con él también acá bueno y eran chicos que venían y venían surgiendo muchísimos chicos que jugaban ahí en la canchita en la canchita de al lado al lado de la tribuna la tribuna de la popular te das cuenta que esto es un recuerdo permanente van saliendo cosas bueno pero pará que quiero leerte porque hay un montón de mensajes pará que quería quería ir por acá quería empezar con Ricardo con Johansen que estaba pucha se me está mirá yo no recibo los textos le voy a pedir a mi hijo que me a ver si yo estoy me tocando mal algún algún dedo porque soy un desastre con esto vos seguí que yo aunque parezca desprolijo yo te voy leyendo igual lo deberías leer Marcelo Ricardo Marcelo vos también Claudia le dile a Agustina a ver si estoy tocando algo mal Miguel Montenegro dice un saludo grande a Marcelo gracias por tantas alegrías Ricardo ahí está Ricardo Johansen saludos a Marcelo enorme persona él y su familia el cabezón nunca tuvo un compañero que cabeceó tan fuerte cabezaba fuerte Marcelo era bueno en el área moestia aparte era bueno cuando cabeceaba no era bueno era bueno la humildad pasa por reconocer lo que uno tiene era extraordinario el préstamo del 87 lo arreglamos con Bocelli lo arreglamos con Bocelli en el hotel Cartoon dice Mario mira vos a ver que tengo por acá estoy con Waldo Charuy ahí va subiendo tenés que ir pasando con el dedo que seguramente te quedaste porque si no pasás con el dedo te quedás en Charuy porque no sé cómo es esto ahí voy ya vas a aprender estamos aprendiendo me estás haciendo aprender Diego Medina dice que terrible goleador por Dios que hermosa sorpresa saludos a Chelo bueno muchísimo invitarlo al Fragata cómo no lo vamos a invitar vas a venir al estadio cuando vuelva todo esto todos los muchachos que hemos charlado aquí están todos invitados al Fragata y vos sos uno de ellos Marcelo con tu camiseta como corresponde que te vamos a hacer llegar está hecho está hecho el compromiso dale lo acepto sí sí cómo no va a ser una alegría y un honor en YouTube Marcelo Marasco dice qué lindos recuerdos todos los lindos momentos Roberto Baraglia en Facebook un 10 saldaña o saldaño algo así pero me parece que no estaba con vos saldaña no 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 recuerdo no los volantes sí dale sí ese equipo del 85 que es el primer nacional B y ahí donde el amigo Rulo Guar escribe vos le metés un par de goles a Belgrano en Córdoba el único partido que no fuimos a transmitir porque no sé qué cosa pasó y tomamos la transmisión de Córdoba directamente no fuimos en persona en 30 años que hago la campaña el único que no estuvimos ese partido en Barrio Valverde tres goles metí ganamos 3 a 2 3 a 0 creo y veníamos de la de la pretemporada o del descanso no sé qué había pasado y arrancamos la segunda etapa y arrancamos así ganando 3 a 0 en Córdoba que Belgrano traía un récord no me acuerdo de cuántos partidos y bueno fue un partidazo de todo el equipo Gabriel Pastor para mi forma de ver junto a Pablino y Basambera de los mejores nueves que vi en Almirante saludos Chelo Waldo Charubi momentos inolvidables viví en Villa Constitución en su casa con los padres dos seres hermosos bueno ahí escribe y es el reconocimiento de los amigos y bueno es lo que queda en definitiva este momento este momento que vos me estás regalando y todos ustedes me están regalando me llena el alma porque bueno es lo que queda es lo que queda esos recuerdos sin duda en el segundo en la segunda temporada en el primer Nacional B ¿todavía seguías en la sede o ya ibas para otro lado Marcelo? no este en la segunda temporada perdón en la segunda temporada fuimos a vivir este a la casa de de un amigo de Johansen la familia Sevestrelli Armando Sevestrelli y la familia este bueno y no bueno a ver ah coincidís conmigo este salimos de de la sede y ellos nos ofrecieron el departamento y bueno nos brindaron todo durante ese año para para poder también estar en familia ¿no? un poco para no extrañar un poco la familia y se vivió un clima de familia ellos también tenían este alguna un lugar así de fin de semana que también nos facilitaba y bueno vivimos un tiempo un tiempo ese año fue en la casa de ellos ¿no? ajá y hacés muchos goles que eso te permite ir independiente después el el 87 fue fue para mí maravilloso porque venía de una de una forma veníamos de una forma de jugar el primer eso lo recuerdo bien el primer la primera etapa tuvimos a a un entrenador este el Vasco el Vasco y Turrieta creo y Turrieta ¿puede ser? sí, sí que había ascendido claro y no era era un era un conocedor y un un maestro del del fútbol pero no sé si no funcionaba el equipo no sé si no tenía no no encontrábamos lo que él pretendía y fue bastante complicado fue bastante complicado esa primera etapa y promediando el año creo cambia el técnico y viene Ángel Celoria claro el gogo el gogo y Ángel nos planteó un juego ahí lo veo a Ricardito a Ricardo Johansson atajaba a Tognarelli contra Belgrano Tognarelli era ahí vas vas empezando a ver Gustavo era Gustavo Tognarelli era compañero nuestro en la reserva de Newell y él estaba en esa época estaba en Belgrano y viene Celoria y Celoria viene con la bohemia y la locura del fútbol holandés de que todos juegan de todo y la presión alta y para mí fue una papa porque presionábamos arriba con un sistema que él tenía y probábamos por las puntas y tenía la pelota al área y yo estaba buscando las posiciones para definir y bueno fue metí 20 goles este año en el 87 no nos alcanzó para clasificar pero este bueno fue un año de muy buen fútbol y ahí te permite pasar independiente si yo termino yo termino la la temporada con 20 goles y bueno ahí nacional B estamos hablando nacional B fue el primer nacional B que se jugó y y bueno ahí hay una oportunidad me quedo con el pase de Newell se olvida de mandar un telegrama en un cambio de calendario y me quedo con el pase y hay un par de opciones y me quedé con independiente me vino a buscar Solari que me había tenido en esa reserva campeona en Newell claro y llegué a independiente y pasaste del Fragata Sarmiento al Libertadores de América de un salto sí fue entrar ese vestuario yo estaba en mi casa estaba en mi casa cuando se concreta el pase y me dice tomate un Chevalier que están en en Villa Yardino de pretemporada y cuando llego al hotel de Villa Yardino me encuentro con todos los monstruos independientes era yo me quedé viste cuando vos vas a Buenos Aires por primera vez o vas a Nueva York y mirá los rascacielos mirá para arriba de campo claro llegué ahí y vi todo ese vestuario y bueno en ese momento vos estás en el cielo y fuiste campeón con el rojo nada menos ¿no? sí con independiente fue una situación ¿cómo te puedo decir? si le podemos decir épica porque en ese vestuario de monstruos Bochini ahí adentro Klausen Justi jugador de selección nacional Insúa Pereira jugadores de campeones Rogelio Delgado jugadores campeones de América bueno llegar ahí como un con 20 goles en Almirante Brown pero un desconocido para el fútbol de primera un ilustre desconocido un ilustre desconocido perfecto y llegamos con el Chau Chavianco que habíamos jugado mirá yo siempre me acuerdo el Chau Chavianco se paraba para hacer calentamiento en Newells en la visera donde está el pozo y todos se levantaban para putearlo y llega independiente imagínate llegamos él y yo independiente y no nos conocía nadie empezamos a entrenar empezamos a entrenar y nos fuimos ganando lugar nos costó muchísimo como 10 partidos encontrar la vuelta y en el décimo partido me dicen yo venía de uno en desgarro me dice tenés que entrar vas a jugar era el décimo partido viste cuando o ganás o nos vamos todos así estaba independiente y jugué con Boca ganamos 2 a 1 y a partir de ahí no salí más décima fecha de campeonato bueno jugué los 30 partidos metí 20 15 goles salimos campeón y nos ganamos el corazón de la gente de Independiente por lo menos en ese tiempo era un equipo muy recordado a veces a veces lo escucho me pongo a ver TN y lo escucho a Nico Buñaschi que nombra viste cuando vos tenés 10 años y no te olvidás más de un equipo y lo nombra lo nombra permanentemente este claro y no es poco pasar este no es poco pasar por Independiente un equipo un equipo campeón del mundo un equipo campeón y llegar a Primera y llegar a ese lugar la verdad que es un recuerdo muy grande y un honor que tengo ¿no? ¿y cuando estabas en el rojo ¿recordabas tu paso por el Mirante Brand? ¿o en ese momento no te dejabas pensar en otra cosa que no era Independiente y después San Lorenzo? porque después jugaste en otro grande como San Lorenzo cuando llegué a San Lorenzo yo ya llegué mal porque hubo una situación en el medio pero en el año que salí campeón con Independiente fueron dos años el primero y el segundo que jugué los dos años y creo que es una enseñanza de mi padre ¿no? de nunca olvidarse de las raíces y bueno si yo estaba en Independiente sabía yo que estaba en Independiente por lo que había hecho en Almirante Brown eso siempre lo tuve claro porque no podría haber llegado ahí si no hubiera metido 20 goles y esos 20 goles lo pude hacer en un equipo y en una institución que me brindó la posibilidad de jugar de entrenar de demostrar y de concretar así que por eso este chico recién hablaba este compañero este chico acá que escribía por eso que cuando llegué a Independiente y yo sentía que dejaba algo dejaba algo en Almirante Brown y por eso que quizás volví a la cancha volví a la tribuna volví por el cariño ¿no? por lo que uno siente claro y hoy a la distancia decís bueno lo reconoces ¿no? esta situación de que todo nació en el Fragata Sarmiento donde hoy vas y seguramente no vas a conocer nada una vez que te abandonaste el fútbol dejaste de costado una vez que abandonaste la actividad dejaste de costado el fútbol seguiste en contacto obviamente que Independiente y a San Lorenzo es mucho más fácil seguirlo que Almirante Brown quizás tenés que buscar un poco más se puede seguir y está al alcance pero tenés que vulgar un poco más ¿estuviste en contacto o no le diste más buena nada ni a San Lorenzo ni a Independiente ni a Almirante Brown nada de nada no, no, no no le di o sea me retiré me retiré completamente y me retiré del ambiente me retiré de de hecho me vine a vivir a mi ciudad natal y por las ocupaciones que tengo estoy 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 muy ocupado acá y tampoco siento la necesidad de participar del ambiente este esta situación bueno y también te quiero ser sincero yo cuando vuelvo en la tercera temporada Almirante Brown fue bastante conflictiva porque había ciertas personas bueno estaban los de Agostino los hermanos de Agostino Sergio Eduardo Sergio Eduardo y el papá también sabían frecuentar tuvimos bastante conflicto Silvio hubo claro y hubo mucho conflicto y bueno yo en cierta manera en la tercera en el retorno en la tercera vuelta si bien tuvimos una temporada que no fue de las mejores medio como que yo me fui con un sentimiento como que nosotros habíamos fallado y como que no se acordaba nadie de nosotros por eso ajá te fuiste con bronca no sé si no sé si con bronca es porque uno estaba mal también y estaba mal toda la situación pero cuando yo me fui en el 87 me fui independiente empiezo a recorrer todo lo demás y cuando vuelvo Almirante Bron me recibe nuevamente pero no una situación hacia mí sino que fue una situación general de equipo de problemas con situaciones que vos decís bueno me voy acá la verdad cuando me fui no sabía cómo había quedado la situación y como yo después ya no fui me fui me vine para donde me vine claro encima en ese tiempo no había ninguno de los dirigentes que estaba con vos en aquella época había habido una renovación y de hecho la terminó ligando Ricardo Cabezón Marcelo todos los muchachos que desde el 88 forjaron un camino hasta llegar al 92 que perdemos la final con San Martín de Tucumán al otro año cambia la comisión directiva llega Silvio D'Agostino con tu el que te hospedó en ese momento también hicieron un descalabro en Almirante Brown y bueno vinieron un montón de futbolistas de mucho nivel internacional pero poco sentido de pertenencia me decía Alejandro Rubinich eso es muy difícil conseguirlo entonces pagaron el plato roto de la gira estos siete Johansen Grioni Rubinich Cardoso bueno etcétera 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 y la ligaste vos cuando llegaste después con Chabrano viniste ¿no? Sí estaba también Gabriel son situaciones que las instituciones tienen son momentos que en la historia las situaciones pasan y pueden pasar altibajos pero la ilusión de volver a casa porque yo me había ido siendo goleador y me había ido independiente y yo mi ilusión era volver a casa bueno todo ese clima y todo ese ambiente fue bastante doloroso y frustrante y bueno me fui no sé si con bronca pero viste bueno te vas pero no sabés cómo quedó la relación porque no había nadie de la gente que vos conocías como vos estás diciendo claro entonces a mí esto me llena me llena el corazón y bueno te abre puertas si te quedó alguna duda mínima porque esto se proyecta a nivel general bueno y hacia acá aparte me fui sin deberle nada a nadie o sea no le debía al almacén no le quedé debiendo nada a nadie a Cueto no le debía nada pobre le mandó un beso al cielo también a Cueto sí sí bueno así que no no te digo veremos cómo se abre todo este todo este problema que estamos viviendo y cuando se normalice todo obviamente seguiremos en contacto y ya desde ya que para mí este una de las cosas que pude saldar y la estoy saldando mi hijo creció solo porque yo vivía de concentración en concentración en los mejores momentos y hoy poder acompañarnos en el rugby a todos lados y viajar y hacer viajes y movernos kilómetros y esto y lo otro para mí es como saldar una deuda este y bueno Dios siempre te da oportunidad para viste que dicen que el tren pasa una sola vez en la vida y yo después comprendí y entendí y comprobé lo viví el tren pasa siempre y esta es lo que vos estás haciendo creo que estás haciendo pasar el tren otra vez a un montón de personas o ex jugadores que le estás devolviendo uno tiene una vida diferente pero hay muchos jugadores que no pueden desprenderse del recuerdo y del ambiente y estas situaciones o esto que vos estás haciendo al menos por una hora hora y media le estás devolviendo la vida a muchos jugadores siento eso ¿no? siento eso y te lo agradezco no, no en definitiva te insisto debe ser la charla número 40 41 39 te podés imaginar que esto surgió a partir de que no podemos salir de casa y estando no utilizaba mucho Instagram más Facebook más YouTube y charlando con el actual presidente no sé si lo sentiste nombrar alguna vez Maximiliano Levy quizás habrás tenido más contacto con el padre con Fito Levy que estaba mucho tiempo en tenis histórico de Almirante Brown socio vitalicio ya también el presidente lo es y bueno después cambiamos y charlamos con mucha gente y empezamos a hablar con muchos ex futbolistas y todos me manifiestan lo mismo el agradecimiento por revivir y por despertar algo que estaba apagado ¿no? que uno no se da cuenta y estaba apagado y vuelve la llama a encenderse y a buscar cosas porque ahora hay mucho piberío acá va a ir a buscar quién era Marcelo Reggiardo o sea yo te vi jugar pero hay mucha gente que no muchos pibes que no entonces van y buscan de filmico tuyo hay un montón de cosas quizás no tanto con la camiseta de Almirante Brown pero sí con Independiente sí con San Lorenzo y eso lleva y motiva como hablamos con el Tano Damiano qué pasó en el 78 y bueno fuimos la gente fue a buscar fue a investigar y un poco de eso se trata ¿no? Yo sé que una una de las cosas que que me enseñó la esta nueva etapa que por ahí en el ambiente en ese tiempo uno no lo tiene en cuenta pero una de las cosas que he aprendido es que necesitamos memoria y siempre y bueno la memoria sirve para la memoria sirve para aprender la memoria sirve para no cometer otra vez los mismos errores la memoria es importante y volver a y hoy en día no sé lo veo es lo que veo desde afuera este es como que los clubes o las las situaciones se viven en la realidad en el momento en lo actual y y a veces se pegan cada golpe pero este muchas de las soluciones están en el en el pasado en la memoria de cómo se hacían las cosas claro un sabio dijo hace poco tiempo la memoria es el único paraíso desde el cual no lo pueden expulsar y es una realidad ¿no? y sí y sí porque en facebook Daniel González Marce querido gracias por tantos goles no es nada fácil hacer los goles que vos hiciste en Almirante aquí Alejandro Lucero Grande Chelo el mejor cabeceador de la historia Almirante Brown bueno ahí yo lo pongo a Basambera también lo viste jugar mucho Daniel estaba en tu época Daniel creo que en el 94 en el 94 cuando volví él estaba apareciendo cuando yo recién empezaba me voy en el 94 después empieza explotó y un goleador tremendo de de Almirante Brown y de todo de todo el el ascenso ¿no? después en Tristán Suárez me acuerdo bueno uno va viendo en Unión en Unión de Santa Fe lo quieren mucho bueno este otro gran otro gran jugador otro gran goleador sí sí este Estano Seba Petrelli yo era pibe pero me acuerdo perfecto de Marcelo goleador Gabriel Salcedo qué goleador Oscar Regio el tablón no te olvida un goleador implacable bueno este coincide porque también mitad ori negro mitad rojo de Avellaneda así es un amigo de lo personal debe estar doble de contento por dos vino hoy el programa el programa vino por dos por doble por doble bueno Marce pasó una hora te decía esto ya con esto te cierro creo que no no hay problema una hora dura esto así que espero que te hayas sentido cómodo es lo más importante para mí muy contento muy feliz y yo te hablaba de mi hijo que estaba saldando una deuda y una de las cosas que me pasó es no poder tener a mi hijo en la cancha por edad y por por los momentos que uno fue viviendo históricos y poder llevarlo si Dios quiere a la cancha de Almirante Brown que me acompañe va a ser también muy emocionante la cancha a veces la veo por ahí veo algún partido del ascenso y veo que han cerrado todas las tribunas veo que que han que han cerrado el anillo porque antes puede ser antes estaba solo la popular ahora tiene no no ha cerrado todo tiene las tiene la la platea tiene los palcos que se han bautizado con el nombre de Mario Durán tiene las dos cabeceras y bueno todavía le faltan los costados tiene capacidad para veintitantos de mil espectadores bueno va creciendo va creciendo si si totalmente no no cuando vuelve cuando vengas al fragata Sarmiento no no lo vas a conocer sin ningún tipo de duda así que nada yo agradecerte de verdad Marcelo por este rato bueno el agradecido soy yo una vez más te digo gracias por por preocuparte por buscar y por por encontrar y fue una hora muy agradable y gracias gracias a vos gracias a la gente gracias al club gracias al club porque te vuelvo a repetir si fui a Independiente fue porque el Almirante Bron me dio la me dio la posibilidad de de hacer goles y de jugar y todo lo que hay un montón que escriben ahora dice preguntale si tiene parrilla en la casa dice el cabezón cuánto está cuánto está de Bustinza si tiene qué si tienes parrilla en tu casa dice el cabezón Ricardo si la tengo pero no tengo quien la haga el asado así que decirle que venga cuánto está de Bustinza yo estoy estoy a 70 de Cañada y debo estar 80 o 90 kilómetros Bustinza Dios mío vive él la familia y 10 más aunque me dijo que son unos cuantos ahora varios fue que si son varios son varios se ve que han tenido una buena una buena cosecha veniste Chelo dice Alejandro Lucero traelo mi hermano Daniel dice traelo que se lleva la Uri Negra sin duda y Gabriel Pastor levanta el pulgar para que vengas al Fragata Sarmiento en cuanto esto vuelva que no sé cuándo será pero ya va a volver con seguridad y lo importante es cuidarse bueno ustedes en Villa Constitución en Santa Fe están verdaderamente mejor que bueno en Matanza no estamos tan mal en provincia la cosa está más difícil y mucho más en Cava pero en Santa Fe están mejor que aquí en Buenos Aires si está un poquito aliviado se ha respetado todo se ha respetado muy bien y ha habido pocos casos y ya se empezaron a abrir muchas actividades así que bueno esperemos que en Capital y en provincia las cosas mejoren y bueno hay que pedirle a Dios que que ponga su mano sobre la humanidad que el hombre vuelva a Dios que el hombre pueda encontrarse con Dios para estar protegido para estar a salvo disculpame este momento pero me da la oportunidad dale dale con gusto a veces pensamos que Dios nos castiga que Dios es malo que mira lo que nos toca pero también podemos ver la otra forma ¿no? no será que en vez de estar en el lugar donde tengo que estar protegido me he ido solo y estoy protegido de todo no es que Dios me soltó la mano sino quizás es que yo solté la mano de Dios y volver a Dios te cambia la vida te cambia la historia Marcelo abrazo grande gracias Sergio gracias por la oportunidad un abrazo grande a toda la gente de Almirante Brown y bueno si Dios quiere nos estamos viendo un abrazo a la distancia ya seguramente ahora a partir de ahora tendrás ¿cómo es tu Instagram? Marcelo Jorge Regiardo todos juntos a partir de ahora empiezan a seguirte un montón bueno y ya me van a pedir de tu teléfono se lo puedo pasar a algún amigo uno que se llama Waldo si por favor si no hay problema estoy abierto a todos no hay drama para toda la gente no hay drama un abrazo grande un abrazo Marcelo saludo grande saludo a la familia chau muchas gracias chau chau